En el año pasado, cuando ingresé al programa de Ingeniería de Sistemas, pues tuve la oportunidad en paralelo de trabajar con un laboratorio dermacosmético. Allí hicimos una campaña de mercadeo donde hicimos limpiezas gratis al público y comenzamos a observar que las personas tenían mucho desconocimiento sobre el cuidado de la piel. A mí se me ocurrió la idea de crear Dogmatic, que es donde asesoramos a las personas, hacemos un test donde identificamos el tipo de piel que tiene cada una de ellas, le recomendamos productos y lo mejor es que es asequible al bolsillo. Aparte, pues te lo llevamos a tu casa o cualquier domicilio donde desees. Apoyamos en todo el proceso del cuidado de la piel, hacemos seguimiento constante. Dogmatic me ha parecido muy chévere por el hecho de que todo el proceso se hace a través de Internet de una forma personalizada, entonces sí me ha ayudado bastante en cuanto al cuidado de la piel, ya que yo tenía problemas de dermatitis y me ahorré todo el proceso de ir al médico, de pedir citas, de transportarme y todo lo hice a través de Internet, me llegaron los productos y ahora puedo contar con una salud en cuanto a la piel. Ha sido un reto muy importante porque es como, bueno, belleza, tecnología, o sea, no hay nada que ver, pero pues he aprendido, he sido, pues he conseguido, he trabajado con muchos equipos de ingenieros de sistemas, electrónicos, ha sido una adrenalina constante como aplicar una convocatoria, conseguir los recursos para el proyecto, conseguir gente que te apoye tanto profesional como económicamente, escuchar el feedback de los clientes y de los suscriptores de nuestra plataforma que son los que realmente ellos nos dan cada vez la motivación de seguir y obviamente mejorar. Gracias a las hackathons que hizo el Ministerio de Tip me acerqué a las tecnologías de la información. Ahora estoy estudiando ingeniería de sistemas y cumpliendo uno de mis grandes sueños que es Dogmatic, donde queremos que más personas conozcan su tipo de piel, aprendan a cuidarse su tipo de piel y que vean la necesidad y la importancia de que es como cepillarse los dientes o simplemente tomar una ducha cada día.